Para muchos es difícil pasar el día de San Valentín solo, ya sé porque están solteros o porque en la pandemia lamentablemente perdieron a un ser querido. La tanatóloga Adriana Medrano recomienda que aún así festejen este día, realizando una dinámica que se llama la silla vacía. Yo les propongo que lo festejen, que hagan lo que se llama una dinámica de la silla vacía. Pongan la fotografía de su ser amado y apunten los recuerdos hermosos que tuvieron con él, porque un ser amado nunca se pierde, queda en tu corazón. Actualmente los jóvenes que han perdido a un ser querido se refugian en las adicciones como en el alcohol o en las drogas. Adriana Medrano le sugirió que acudan con un terapeuta para que puedan manejar el duelo de una manera más sana. Tienen que buscar ayuda terapéutica, procesos de ayuda psicológica para que puedan trabajar expertos en lo que es las adicciones. Porque muchas veces recurren nada más a lo psiquiátrico y los empiezan a trabajar lo que es el problema actual y nada de fondo y de raíz. Es un proceso, busquen tanatólogos que tengan o psicoterapeutas, busquen personas que los puedan entender desde su ser místico y espiritual también, desde sus credos, para no quedarse estancados en ello. Con imágenes de Andrés Gamboa, reporto para Primer Sistema de Noticias, Ixchel Gómez. ¡Gracias!